hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a transmitir directos a youtube con la aplicación de turnip esta aplicación se encuentra en play store para empezar vamos a abrir esta aplicación esperamos que cargue aquí vamos a pulsar en as streaming ahora pulsamos aquí y pulsamos el recuadro morado que dice preparar stream aquí esperamos un poco y aquí vamos a escoger el juego que queremos hacer el directo una vez hecho esto pulsamos en siguiente aquí lo que vamos a hacer es agregarle un título y una descripción a nuestro directo una vez que hayamos agregado un título y una descripción a nuestro vídeo lo que vamos a hacer es cambiar la miniatura de nuestro directo vamos a pulsar sobre este recuadro y aquí vamos a seleccionar en cambiar imagen y aquí nos va a llevar a la galería de nuestro celular aquí vamos a buscar la imagen que queremos que vaya en nuestro directo vamos a esperar a que cargue una vez que la imagen se haya cargado vamos a pulsar en siguiente aquí vamos a seleccionar la plataforma en el que queremos que nuestro directo sea transmitido en mi caso voy a pulsar en youtube aquí vamos a seleccionar la página en el que queremos que salga nuestro directo una vez hecho esto vamos a pulsar en siguiente una vez que estemos aquí vamos a irnos acá arriba al recuadro violeta y vamos a pulsar en empezar streaming acá ponemos empezar ahora esperamos un poco a que se cargue y bueno amigos como pueden ver aquí ya me encuentro en el juego vamos a ingresar vamos a ingresar a aventura y aquí lo único que nos falta para empezar a transmitir en vivo es pulsar en este circulito que tenemos por aquí una vez que hayamos pulsado ahí sobre ella ya estaremos transmitiendo el directo bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les guste y nos vemos en una nueva oportunidad ya 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 Gracias.